Y nunca te di a olvidar En la arena me escribía El viento lo fue borrado Y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el verso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el verso Como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Quisiera volverte a ver Sonreír junto a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y lujo Yo sé que no vuelve más El verano en que me amaba Que sancho y neve el olvido Y entre el otoño en el corazón Que sancho y neve el olvido Y entre el otoño en el corazón Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Con tu recuerdo lleno de sol Gracias.